93.0 FM En la frontera del tiempo Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche A través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena 93.0 93.0 En la frontera del tiempo Un espacio dirigido y presentado por Illa En la 93.0 FM Los científicos e investigadores de todo el mundo Han anunciado una información impactante Que está siendo ocultada por los medios de comunicación Si la humanidad no actúa ahora, el planeta y todo ser vivo en él Perecerá a más tardar en 2036 La causa de esto es el ciclo cósmico de 12.000 años Durante el cual una radiación cósmica de naturaleza aún desconocida Afecta al núcleo de todos los planetas del sistema solar Incluida la Tierra Hay una solución Pero todo depende ahora de las acciones de cada persona Si cada persona en la Tierra toma la responsabilidad de investigar la verdadera causa del cambio climático Si decide difundir esa información más allá Entonces tenemos una oportunidad de poder unir a la gente Y a los científicos en torno a una idea de encontrar la solución a este problema Ya hay desarrollos Pero no se pueden aplicar Porque para ello se necesita la unificación de los científicos más brillantes del mundo Que ahora mismo están ocupados en otras cosas Si quieres vivir, estudia la información Difúndela por todos los medios posibles Y pide la creación de un centro científico unificado En este momento Nombraremos los territorios y países específicos Que serán destruidos por los desastres naturales antes que otros Queridos americanos Si trabajan, colaboran O su negocio depende de estos países Reconsideren sus relaciones con ellos Por muy ventajosas que parezcan Los primeros países que dejarán de existir en los próximos 5 o 7 años Son Japón, China, India, Italia, Reino Unido Y los países de la Península Arábiga Esto se debe a la estructura geológica de estos territorios Y a su vulnerabilidad a los desastres climáticos Todos los demás países sobrevivirán un poco más Pero al final Correrán la misma suerte ¿Existe una fecha definitiva del veredicto de la humanidad? Hemos calculado varios escenarios Y hemos llegado a la conclusión De que si no somos escuchados y apoyados Si la gente no entiende la gravedad Entonces en cualquier escenario Incluso el más leve del ciclo actual Toda la humanidad perecerá Y aquí es importante entender Que con la palabra humanidad Nos referimos a mí A ti A nuestros hijos A tus hijos A nosotros La gente real No solo un concepto abstracto de humanidad Según nuestro modelo matemático La muerte del planeta Ocurrirá a más tardar En 2036 El desarrollo posterior de estos fenómenos Conduce al agrietamiento interno De la corteza terrestre En algunos lugares Se producirán micro fracturas en la corteza Lo que aumentará la actividad magmática Y seguirá aumentando aún más Hasta provocar una ruptura a gran escala En la parte más delgada De la corteza Que se encuentra en el océano Esto es inevitable Hay un 99.9% de probabilidades De que esta ruptura se produzca En la zona de la fosa de las Marianas Aquí es donde se registran Los terremotos de foco profundo Y donde la corteza terrestre Es más delgada Solo 5 kilómetros Al principio Cuando una pequeña cantidad de agua Se encuentre con el magma Este atravesará la corteza Por primera vez Explotando Violentamente Cuando decimos micro explosiones Se producirá Queremos decir que de hecho Cada una de estas explosiones Es equivalente a la explosión De decenas de bombas nucleares Esto destruirá la fina capa de corteza Bajo la fosa de las Marianas Pero lo peor ocurrirá después Y para entender lo que sucede A continuación Les mostraremos un experimento ¿Viste lo que pasó Cuando el agua se encontró Con el metal al rojo vivo? Ahora multiplícalo Por 100 mil millones de veces Un gigantesco volumen de magma De la pluma del magma Rasgará la fosa de las Marianas En un instante Y miles de millones de metros cúbicos De agua Se encontrarán con miles de millones De metros cúbicos de magma Debido a la súbita ruptura De las moléculas de agua oceánica El oxígeno y el hidrógeno Se liberarán bajo una tremenda presión Y el fondo de la fosa de las Marianas Se producirá una enorme explosión Esta explosión será equivalente A miles de veces Todo el arsenal de armas nucleares Disponible en la tierra Bajo una presión extrema El océano no solo hervirá Sino que explotará Esto levantará una enorme columna De vapor mezclado con polvo Bajo una tremenda presión Esta gigantesca columna de vapor Se precipitará tan alto Que desgarrará nuestra atmósfera La atmósfera se enrollará Como una manta Y será arrastrada por el viento solar Es decir, nuestra atmósfera Será literalmente barrida Junto con toda la cubierta de agua También, al mismo tiempo Esta gigantesca explosión Provocará un potente impacto hidráulico Dirigido hacia el interior De nuestro planeta Porque 11 kilómetros de agua En la fosa de las Marianas Suponen una enorme presión En el punto donde se producirá La explosión Y esa presión Se reflejará a su vez En el impacto hidráulico Habrá una onda expansiva Muy potente Dirigida hacia el centro del planeta Hacia el magma Que se extenderá Tangencialmente Y esto provocará Procesos de cavitación adicionales Esto provocará Una expansión brusca del magma En todas direcciones Por un factor de 10 Es decir, habrá 10 veces más magma Esto desgarrará literalmente El planeta desde dentro Con tal impacto El magma se comportará Como una sustancia gaseosa Todos los volcanes Grietas, fracturas Todos los límites De las placas litosféricas Estallarán Y entrarán en erupción Simultáneamente La Tierra Se inundará De flujos de lava Al igual que ocurrió En Marte Naturalmente Debido al impacto El núcleo interno Rebotará Y el movimiento Del núcleo externo Se detendrá Nuestro planeta morirá Este proceso durará Solo unos minutos Debido a la detención Del núcleo El campo electromagnético De nuestro planeta Desaparecerá Y el campo gravitatorio Desaparecerá Casi por completo Por lo tanto Todos los satélites Caerán de la órbita Cercana a la Tierra Incluida La Luna Pero nosotros Los humanos Ya no nos veremos Amenazados por esto Porque Como consecuencia De estos Acontecimientos Nosotros Como humanidad Ya dejaremos De existir Por completo Puedes ver el foro Sin censura En el canal Sociedad Creativa De Rambal Esperamos Y nos animamos De que podremos Llegar a ustedes Que lo haremos A tiempo Muchos voluntarios De la Sociedad Creativa Después del trabajo Buscamos Y estudiamos La información Grabamos videos Editamos Traducimos A docenas De idiomas Asistimos Y organizamos Eventos Conferencias Foros Sacrificamos Nuestro sueño E intentamos Llegar hasta ustedes Mientras ustedes Aún viven Sus últimos días Disfrutando del sol Nosotros Intentamos Llegar hasta ustedes Y no vemos El sol En lugar De charlar Con amigos En un café Llevamos años Sin ver A nuestros amigos Y a veces Ni siquiera Tenemos tiempo De hablar Con nuestros Familiares Porque entendemos Que si no llegamos A ustedes Hoy Nuestros seres queridos No estarán mañana Pero también Somos conscientes De que es su elección Es su responsabilidad Hacer lo que deseen Pero por ahora Es nuestra responsabilidad Llegar a ustedes Pero si no nos escuchan El futuro De sus hijos Se convertirá En su responsabilidad Seguiré informando Y seguiré actuando Porque si no ¿Cómo demonios Voy a mirar A los ojos A mis hijas Como ya he dicho Tengo dos pequeñas ¿Cómo voy a explicarles Que papá Sabía cómo salvarles La vida Pero que se rindió Porque la gente No nos escuchó ¿Cómo podré Mirarlas a los ojos Si sabía Cómo salvar sus vidas Pero dejé de actuar Actuamos por nuestros hijos Por todos los niños Entendemos Que algunas personas No tengan hijos Pero acaso No vale la pena Que luches Por tu propia vida Cinco o siete años Es solo un momento fugaz Algunos creen Que la muerte No da miedo Pero Hemos hablado Con testigos presenciales Y hemos visto Muchas historias De supervivientes Nuestros corazones Se desgarraron Cuando escuchamos La historia De un padre De Turquía 93.0 93.0 FM 93.0 Clima Adaptación o reanimación De emergencia Hoy Los medios De comunicación Mundiales Los políticos De diferentes países Los líderes De opinión Así como los científicos Se hacen eco Desde todas las tribunas Como copiándose Unos a otros De que Tenemos que adaptarnos Al cambio climático Es decir Adaptarnos De alguna manera En respuesta Al esperado impacto Del clima ¿Esperado? Mientras que ahora Casi todos los días De forma repentina E impredecible Hay una serie De terremotos En todo el mundo Inundaciones Y eventos Climáticos Extremos Saben Resulta simplemente Ridículo Como la gente No ve la progresión En cascada En forma de avalancha Del aumento Del número De cataclismos En el planeta Debido al fuerte Calentamiento Del océano Y la inevitabilidad De un tremendo Desastre inminente Para la humanidad Y el planeta entero En los próximos años Podemos establecer Una analogía En la situación actual Cuando Perdón Nuestro paciente El océano mundial Se está muriendo Se nos dice Hay que adaptarlo A la situación actual Y no tratarlo ¿Por qué ocurre esto? Por una mentalidad psicológica De formato consumista Cuando todo va relativamente bien En tu pequeño mundo O hay esperanza de beneficios La gente no ve en absoluto Lo que se avecina Intentan preservar La imagen dominante De su futuro brillante Que se hace añicos Ante esta misma realidad repentina Sin embargo Después ya no se puede hacer nada Y el tiempo No puede volver atrás Así es la vida Sin embargo Esto no es una razón Para rendirse Sino para activar Nuestros cerebros Pensar Y unir todos los esfuerzos Para acciones conjuntas De reanimación Y la salvación De nuestro planeta El único lugar De residencia De nuestra fragmentada Comunidad humana Hola queridos amigos Nos complace sinceramente Darles la bienvenida De nuevo Y hoy Hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilo Saludos Igor Mikhailovich En la última transmisión Planteamos un tema Muy interesante E importante Sobre por qué la gente No ve las cosas obvias No ve la verdad Que está sucediendo Justo delante de sus ojos Y obtuvimos Una respuesta Muy interesante De que la gente De hecho Intenta preservar La imagen dominante De su futuro Que se hace añicos Por esta misma realidad Pero tarde o temprano La realidad Se hace sentir Y por supuesto A cada persona Le gustaría Que esto no suceda Demasiado tarde Por eso hoy La tarea principal Es devolver la cordura A la gente De esta sociedad Y hacer todo lo posible Para que la gente Tenga una imagen adecuada De lo que está ocurriendo En el mundo Para que no se cierre A la verdad Sino que la mire A los ojos Y el papel De cada persona Es grande Lo que usted dijo En la última transmisión Fue muy útil Que todo lo micro Afecta a lo macro Porque lo macro De hecho Consiste en este micro Y es muy inspirador Porque la conciencia Subestima el papel De cada pequeña persona En la escala De toda la humanidad De toda la sociedad Y se nos han planteado Preguntas Y ahora en principio También nos llegan Preguntas de este tipo ¿Qué debe hacer una persona? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? ¿La gente común? En la situación En la que nos encontramos ahora Cuando los políticos No están dispuestos a escuchar Cuando los científicos No se escuchan unos a otros Cuando incluso El proyecto Sociedad Creativa Que hoy en día Es una oportunidad real De salvar a la gente Está siendo combatido Y por supuesto Surgen las preguntas como ¿Cuál es la salida? ¿Qué hacer? ¿Qué debe hacer la gente común? Amigos míos Hay que ser como un electrón En la órbita de un átomo Es muy pequeño Pero intenten quitárselo ¿Qué ocurrirá? Es decir Hay que permanecer en su sitio Decir la verdad Sí Algunos dirán ¿De dónde sacar las fuerzas Para decir la verdad? Amigos míos Se los diré así La verdad Misma Es la fuerza A veces Nos hace falta valor Para empezar A decir la verdad Pero Quiero decir de inmediato Para cierta categoría De personas Que han caído Bajo ciertas leyes Digamos En ciertos territorios Que fueron iniciadas Y llevadas a cabo Gracias a personas Que temen mucho Por su presente Y su futuro Por favor Respeten las leyes De su país Porque la gente Inspirada por la verdad Querrá decirla Pero la ley Prohíbe en ese territorio Decir la verdad Y llamar a las cosas Por su nombre Así que ni siquiera La verdad Debe perjudicar a nadie Especialmente a ustedes ¿Verdad? Sí, sí Es muy relevante Igor Mikhailovich Sobre el valor De decir la verdad Para ser sincera Sabes Es una tontería A veces no encuentro Las palabras Para expresar La objetividad Del día de hoy De lo que ocurre En nuestro mundo De hecho Saben Cuando una persona Empieza a reírse Esa es probablemente La última etapa ¿Sí? Cuando ya te ríes De esta estupidez Cuando hay una incomprensión De por qué Hemos llegado a tal estado Cuando las personas Dicen cosas obvias Pero la gente No quiere escucharlas En absoluto Permítanme darles Un ejemplo sencillo De nuevo Volveré a Egon Choleacán Que hizo una declaración seria De hecho Trasladó la responsabilidad De sí mismo Como científico A los periodistas Y a los tres presidentes Del mundo Es un hombre Muy inteligente E hizo la primera declaración De que Nosotros como científicos Podemos Y sabemos Todo el mundo Empezó a tener esperanzas En él Y su siguiente declaración Solo las personas Muy sabias Pueden hacer eso Trasladar la responsabilidad A los periodistas Para que transmitan La información De la que está hablando Y traslada La responsabilidad Principal Del futuro De toda la humanidad A los tres presidentes Es sabio Pero justo Lo mires Como lo mires Pero todo depende De los políticos Su papel es grande De sí Sí Y el papel De los periodistas Es grande Si no informan De la verdad Nadie la sabrá La gente no se enterará La gente no se enterará A los presidentes No les importa Verás Si la gente No lo exige Mientras que la gente Son aquellos Que les dan el poder Entonces ya está Entonces la gente No lo necesita ¿Para qué vamos A hablar de ello? ¿Verdad? Al fin y al cabo Todo está en su sitio ¿Sabes qué es lo interesante? Hubo algunos periodistas Realmente honestos Que lo apoyaron Mientras que al resto No le importa No hubo mando desde arriba No pagaron dinero Por ello Y ya está Los propietarios De las mismas estructuras Mediáticas Consideraron Que no lo necesitaban No lo apoyaron ¿Por qué? Al menos por hoy Después de todo El tiempo que tenían Que gastar En un programa De televisión Sobre él Sobre el hecho De que hizo esta declaración Y la gravedad De la situación actual Con el clima También puede vender Este tiempo Es rentable Así que Es así No somos nosotros La humanidad moderna Quien puede condenar El acto de Judas Que vendió a Jesucristo Por 30 monedas de plata Después de todo Miren cuánto de eso tenemos Nos vendemos A nosotros mismos ¿No es así? Y luego Venimos y miramos honestamente A los ojos de nuestros parientes Amigos Nuestros hijos ¿Por qué? Porque bueno Al fin y al cabo Ahorramos o ganamos 30 piezas de plata Miren lo simple Que es todo en este mundo Cuando no hay conciencia moral Ni humanidad Es muy fácil vivir Y entonces No te importa a nadie más ¿No es eso lo que ocurre? Además La ignorancia Esto es Ya saben Realmente impactante Les daré un ejemplo sencillo Lo siento Amigos Pero a mí Por ejemplo Esto me impactó Da la respuesta A por qué tenemos un mundo así Uno de los presidentes A los que se dirigió Egon Cholakian Tuvo una conversación Hace poco Fue publicada Y mis amigos Me la enviaron como respuesta En su comprensión A por qué la gente No escucha el sentido común Y no ve en absoluto Lo que está pasando Al menos aquellas personas A las que se dirigió Este científico Así que hubo una conversación Entre el presidente Y el ministro De medio ambiente Hay que entender Que este Ministro De medio ambiente Es muy buen gerente Un hombre de negocios En el pasado Y luego Como joven dotado Fue nombrado Ministro De medio ambiente Donde debería Haber un verdadero científico Que se preocupara Realmente Por el medio ambiente Por el clima Por la gente Pero bueno Entendemos Cómo funciona el mundo En esos puestos Deberían estar Quienes saben Digamos Convertir correctamente El presupuesto En ingresos personales Y en ingresos De quienes lo pusieron En el cargo Además De una manera De la que no haya rastro Y no para hacer ciencia Ni mucho menos Para ocuparse del país Y esa conversación Fue bastante reveladora Y muy interesante No voy a relatarla Los que quieran Pueden encontrarla Pero lo esencial Es que el presidente Resultó ser mucho más Inteligente Y preocupado Que este gerente Que ocupa un puesto De tanta responsabilidad Esto es realmente así Cuando el presidente Pregunta y plantea Cuestiones agudas Sobre el hecho De que realmente Existe un problema Con el clima Y la situación Está empeorando Y hace una pregunta sencilla ¿Qué debemos hacer? Entonces este gerente Dice Probablemente después De leer internet O quizás sus asesores Se lo dijeron así También después De leer internet Y sin pensar En los hechos reales Dice En principio Todo va bien Incluso estamos En mejor posición Que otros países Ese es el punto clave Quizás volvamos A esto más adelante En nuestra conversación Sobre la posición Más favorable En comparación Con otros países Que había hasta hace poco Y dice Debemos adaptarnos Es decir Reaconseja al presidente Que deberíamos adaptarnos Que Los próximos 10 años Serán muy serios Y problemáticos Y en general Todo se agravará Hasta mediados de siglo Aunque cerremos Todos los grifos ahora Y dejemos emitir CO2 De todos modos Continuará hasta Mediados de siglo En otras palabras Este hombre Es tan ignorante Perdón Y se arrastra tanto Ante las autoridades Para mantenerse En este puesto De pan Que le cuenta Cuentos de hadas Al presidente En un momento En el que este Le pregunta específicamente Y este hombre Le responde Que debemos adaptarnos Saben Francamente Estoy impactado Perdonen Les daré un ejemplo Asociativo Que se me acaba de ocurrir Imaginemos que hay un enfermo Una persona Que se enfermó Y hay un consejo De profesores Muy respetados Y con mucha autoridad Y están de pie alrededor Están los familiares Los seres queridos En este caso Fue el presidente ¿De acuerdo? Estos médicos dicen El paciente Tiene una enfermedad terminal Cero opciones Ninguna opción En absoluto Debemos adaptarnos A la situación Por ejemplo Compren muletas Luego una silla de ruedas Luego una cama médica Especial Para escaras Por si acaso La necesitará muy pronto Y mientras el paciente Tenga al menos Cierta movilidad Vayan con él Al cementerio Para que se elija Una tumba En el mejor lugar Y cómprenla Por adelantado ¿Lo ven? Mientras tanto Nosotros Como estudiantes Estamos detrás del cristal No tenemos voz Nadie nos escucha Y entendemos perfectamente Que este paciente Puede curarse fácilmente Pero los profesores No lo entienden O si Y aquí está la cuestión ¿Lo entienden o no lo entienden? Y si no lo entienden ¿Por qué? Fíjense Volveré de nuevo A Egon Choleacan Que mostró Solo dos gráficos Tenemos miles de gráficos De este tipo Para todas las posiciones Pero para cualquier persona Que no sea completamente Retrasada Perdón por esta palabra Pero es verdad Estos dos gráficos Si hay al menos Un poco de inteligencia En una persona Entonces Cuando mira estos gráficos Le queda claro Que nuestro mundo Llegará al final Muy rápidamente Y esto es cierto Y cuando las personas En puestos de responsabilidad No saben qué hacer Y dicen Deberíamos adaptarnos ¿Adaptarse a qué? Tengo una pregunta sencilla Que me desconcierta personalmente ¿Cómo podemos nosotros La humanidad moderna Que tenemos la comprensión Y tenemos la capacidad De reanimar a esta persona Decir ¿Deberíamos adaptarnos? Solo que la cuestión No es sobre una persona Y la cuestión No es sobre este país En última instancia La cuestión Es sobre toda la humanidad Sobre cada persona ¿Cómo nosotros Comprendiendo y sabiendo Que realmente Podemos salvar nuestro mundo Ahora ¿Elegimos el camino De adaptación? ¿A qué? ¿Adaptación a la muerte? Perdonen Pero ¿Cómo podemos mirar A los ojos De nuestros hijos Y no de nuestros hijos Aunque todos los niños Son nuestros Si no nos damos cuenta De eso Si no nos damos cuenta De que nosotros Como humanidad entera En realidad Hoy en día Estamos en la posición Del enfermo Que acabo de mencionar Entonces No valemos nada Y nos merecemos Lo que va a ocurrir Y será inevitable Gráficos simples Elementales Muy claros Incluso para personas Que están lejos De tener al menos Alguna inteligencia Muestran la inevitabilidad No hay nada Más sencillo Que eso ¿Cómo puede explicarse A personas Que no quieren Escucharlo en absoluto Debido a los triviales Beneficios personales Que ustedes también Serán afectados? ¿Para qué tú? Aún eres joven Me refiero a este hombre Que informaba al presidente ¿No tienes suficiente inteligencia Para enfrentarte a la verdad? Si no sabes qué hacer Di No sé qué hacer Saben Si te pones enfermo Dios no lo quiera De alguna enfermedad incomprensible Vas al médico El médico te mira Te escucha Te hace las pruebas Y te dice Lo siento No lo sé Es un médico maravilloso Es un verdadero ser humano Pero si está afectado Por delirios de grandeza Entonces no es un médico Sino una persona Que ocupa un puesto equivocado Por decirlo suavemente Y entonces Es una gran desgracia Una desgracia para la gente Una desgracia para ti Como paciente Porque seguro Que te cuenta Algún cuento de hadas Y te da algún medicamento Que no necesitas Mientras que si una persona Admite No lo sé Pero todo apunta A que la enfermedad Va a progresar Y hay que buscar la causa Ese es un médico maravilloso Y si en lugar De este gerente Hubiera estado Un científico Al menos Con algún conocimiento Por lo menos Una persona responsable Y no un gerente Y empresario ordinario Para quien el dinero Está por encima de todo Le habría dicho Al presidente Los problemas Están creciendo Y todo indica Que van a empeorar Y es necesario Buscar soluciones Y no contar Que nuestro país Estará en la mejor posición En comparación Con otros países Seré sincero Estaba en la mejor posición Pero a partir de ahora No lo estará Y de nuevo Vamos a utilizar Algunas alegorías Voy a decir De una manera Para que todo el mundo Lo entienda Y luego voy a intentar Explicar Por qué lo estaba Mientras había El amor de Dios En este país Mientras que después Perdón Esto es información interna No digo que haya sido Exactamente así Porque no tengo Esa información Pero según los datos De informantes internos Que me llegaron Voy a expresarlo Hay algún sacerdote Que fue investigado Por pedofilia Pero como siempre Ocurre en este país Como en muchos otros países Resolvió con éxito Este asunto Y salió De este caso indemne Como se suele decir Y utilizando Sus conexiones personales En la fiscalía general Siguiendo las instrucciones De sus colegas Que también son sacerdotes Llevó a cabo Una operación Muy interesante Para sacar A Alatra Y a la sociedad creativa Del territorio De este país Para que no les estorben Y de esta manera Mientras que Alatra Se traduce como Amor de Dios Eliminó el amor de Dios Bueno Vamos a analizarlo En general Saben Es una paradoja Los clérigos Luchan contra el amor de Dios Y lo eliminan De su país ¿Qué creen que le ocurrirá A ese país? Y no es solo este país También hay otro país Más pequeño Que está en la Mancomunidad con él Están en el mismo campo Digamos Entonces Debemos esperar La misma expulsión De Alatra Es decir Del amor de Dios ¿También de este pequeño país? Bueno Los sacerdotes No dejarán pasar Semejante oportunidad ¿Verdad? Seguramente El mismo tipo de orden Se extenderá A este país también Y Alatra Será expulsada De allí también Así que Resulta que los sacerdotes Expulsan el amor de Dios ¿Qué le ocurrirá Entonces al país? La gracia que estaba presente allí Dejara de existir Bien Ahora hemos utilizado Frases generalmente comprensibles Que nos han sido impuestas Durante miles de años Como imágenes En nuestra conciencia Y pensamos Según estas categorías Y lo entendemos Les diré más adelante Por qué he utilizado Tales expresiones Así que Partiendo de esto Surge una pregunta Puesto que el amor de Dios Se ha ido Significa que el bienestar De este país Se ha acabado Sin embargo Existen mediadores Entre Dios Y el ser humano Y ahora Su tarea será Rezar y suplicar a Dios Que les conceda El mismo nivel de bienestar Que tenían antes De que eliminaran El amor de Dios Del país Suena religioso ¿Verdad? Recuerda Al sectarismo Y demás Pero ustedes Entienden De lo que estoy hablando Miren Es perfectamente Claro y fácil De entender Ahora imagínense Que les dijera Mecánica cuántica Son completamente Diferentes De las leyes Habituales Para nosotros En nuestra vida Cotidiana Cuando operamos Con macroobjetos Mientras que nosotros Estamos hablando De microobjetos De donde parte De donde parte todo Por eso Al inicio Cuando Tatiana Mencionó Que ustedes Amigos Preguntan Qué hacer Y dónde estar Yo dije Ser como un electrón En la órbita De un átomo Si quitamos Ese electrón Entonces Este átomo Ya no será Lo que era Es una nimiedad ¿Verdad? Pero es comprensible Y ahora Consideremos Qué ocurrirá Si eliminamos Toda esta religiosidad De hecho Alatra Sí Hemos dicho Muchas cosas En un lenguaje alegórico Más bien religioso Porque es comprensible En realidad Incluso En lo que se refiere A los aspectos espirituales La autosuperación El autodesarrollo Y el conocimiento de Dios Dios es uno Por mucho que queramos Es uno Y los caminos De alcanzar Son pocos De alcanzar precisamente La fusión con Dios Es decir De un estado especial Del que habló Jesucristo Y esto es realmente cierto Y Alatra No ha estorbado A un solo creyente Que aspire a Dios En su camino espiritual Y no lo ha sacado Del seno De la iglesia Después de todo Hay muchos monjes Que utilizaron Alatra Como herramienta Para comprender Precisamente Su componente espiritual Para acumular El amor de Dios Y siguen utilizando Alatra Hasta el día de hoy Muchos clérigos De esa misma iglesia Están utilizando Todo esto Pero está claro Que Alatra Abre los ojos A muchas cosas Y aquí es donde Algunos se asustan Pero Utilizamos términos habituales Establecidos Que entendemos La mayoría de nosotros Los entendemos Pero detrás De todo ello Está la física Los milagros No existen Existe la física Existe la fisiología Existe la psicología La psiconeurología Y las leyes psicofísicas De nuevo La física Afecta a la química Y se producen Muchos otros procesos Así pues Volvemos Volvemos a ese país Y volvemos Al hecho De que el pedófilo En coordinación Con la fiscalía general Expulsó a Alatra ¿Cuáles serán Las consecuencias? Permítanme explicarlo Todo el mundo Ya sabe Y entiende perfectamente Que Alatra No es solo la parte pública Donde hablamos Nos comunicamos Donde hay un montón De voluntarios Que ayudan mucho Con sus actividades Por lo que estamos Muy agradecidos Incluida la recopilación De información Realmente ahorran tiempo Y ayudan mucho No solo a los científicos De Alatra Que están allí Sino también A toda la humanidad Las personas lo saben Y lo entienden Sin ser por ejemplo Un físico Que estudia A las partículas Elementales Siendo una persona común Ocupada en su trabajo Una persona puede hacer Una enorme contribución Y nuestros amigos Realmente lo hacen Estudiando cosas Aparentemente sencillas Pero se refieren A datos históricos Y hay muchas pistas En ellas Estudiando y observando De nuevo Recogiendo de fuentes públicas Esos mismos datos Sobre el clima Y demás Nuestros voluntarios A veces dan Las ideas correctas A nuestros científicos Que se dedican Precisamente A un estudio Más detallado De muchísimos Campos de la ciencia Voy a explicarlo Cuando se eliminó Alatra Mientras que tenemos Una ley Ninguno de nosotros Tiene derecho A violar las leyes De nuestros países ¿Por qué? Porque si infringimos Las leyes Podemos sufrir Nosotros mismos O contribuir A que sufra Otra persona Esto es inaceptable Y esta es una regla De hierro Para nosotros Así pues Cierto grupo De científicos Que llevan Más de 20 años Cooperando Algunos de ellos Se unieron No hace mucho No son muchos Pero sí suficientes Entre ellos También varias personas Del país pequeño Y ahora Se ven obligados A interrumpir Nuestro trabajo Conjunto Es verdad ¿Por qué? Al prohibir La cooperación Como dijo La fiscalía Con una organización Extranjera Que no es deseable En su territorio Resulta que Por su decisión Causada Por sus propios Miedos Y volveremos Sobre esos miedos ¿Por qué los sacerdotes Han estado actuando Así durante Todo este tiempo Contra Alatra? ¿Y por qué incluso Recurrieron A tales medidas? Resulta que Un país enorme Se convierte En realidad En una mancha blanca Igual como lo fue Corea del Norte Bueno Corea del Norte Es un país pequeño Podríamos entender algo A partir de datos indirectos Sin embargo En este caso Es un país enorme Que simplemente Queda fuera Después de todo No podremos contactar Con la gente Porque Perdón Esto es una subdivisión De Alatra Y si los fiscales Generales Quieren Pueden identificar Fácilmente A estas personas Y castigarlas Por cooperar Lo que es inaceptable La gente No debería sufrir ¿A qué conduce esto? Voy a explicarlo Para aquellos Que no están al tanto Y que simplemente Carecen de inteligencia Suficiente Para entenderlo Al cooperar Con toda la organización No solo compartían La información Y comprensión Sino que también Participaban En ciertos procesos O mecanismos Compensatorios Contra Digamos Las travesuras Del cervero Me explico Gracias a ello Muchas cosas Que deberían haber ocurrido No ocurrieron Ahora Van a ocurrir En avalancha Y no habrá nada Con qué contrarrestarlo Lo veremos Ya ha empezado a ocurrir ¿Por qué? Lo siento Hay ciertas leyes Que funcionan Escucha la 93FM En tu dial 93 En frecuencia modulada Y online En www.lanobentay3fm.com ¿Saben? Yo lo compararía con De nuevo Voy a divagar un poco En alegorías Pero las entenderemos mejor Estamos acostumbrados A vivir y entender Las cosas de esta manera Por ejemplo Hay una persona Y se le hace un horóscopo Y la persona comprende En este momento Tendrá enfermedades En aquel momento Tendrá problemas Y finalmente En algún momento morirá El horóscopo lo muestra Y la persona está inactiva Simplemente sigue la corriente Como una hoja arrancada De un árbol Pero saben lo que es Una hoja arrancada De un árbol En un río Incluso en uno tormentoso Es un cierto patrón En este caso Es muy fácil Calcularlo todo Teniendo en cuenta Vientos Corrientes Remolinos Y todo lo demás Se puede calcular Se puede calcular Hasta un centímetro Cuando, dónde A qué orilla Llegará esta hoja Cuando y a qué caña La presionarán La corriente Y los vientos Al cabo de qué tiempo Simplemente se pudrirá Se descompondrá Y se convertirá en lodo Vean lo fácil Que es esto Sin embargo Si una persona Es una hoja Es decir Es aquel que no vive Sino que existe Entonces esto sucederá Pero una persona Está dotada De la libertad De elección Y si conoce La verdad Y conoce Alatra Y esas leyes Por las que Una persona Puede convertirse De una hoja En un ser humano Mientras que esto Significa convertirse En un pez Tomemos una carpa Un pez sagrado En Japón Que encarna El valor Y la resistencia Es decir Siendo ya una carpa Una persona Puede superar Cualquier corriente Y nadar Por donde quiera Y es imposible Calcular Y predecir su destino Porque se resiste Espero haberme expresado Con claridad Sobre el futuro Que se ha convertido En una hoja Así que imagínense Y esto es realmente así Hay la estupidez humana Y ciertos miedos Bastante fundados De un cierto grupo De personas Se les llama Los arquitectos De este mundo Estos arquitectos Le arrancan Las branquias Y las aletas Convirtiendo A este pez rebelde En una hoja ordinaria Expuesta a las corrientes Y a los vientos Es decir Al destino Y a estas leyes Que fueron descritas Por algún adivino O compilador Del horóscopo Mientras que antes Todo era diferente No vamos a profundizar Más en la física Porque no la necesitan Y casi nadie La entenderá Cuando personas Inteligentes Que ocupan Puestos de responsabilidad Dicen tales tonterías Que oímos ¿Para qué van a necesitar La información Que sencillamente No van a percibir Y no van a entender? Pero en cualquier caso La gente entenderá Y comparará Las relaciones Causa-efecto Entonces ¿Por qué Cierto grupo de personas Tiene una actitud Tan negativa Hacia al Atra Y le tienen Tanto miedo? No porque Les hacemos competencia O porque Hemos provocado Alguna acción Dirigida contra ellos No En este caso Me refiero A la organización Religiosa De ninguna manera La religión En sí Nunca nos ha interesado En absoluto Y no nos interesa Además Ya he expresado Mi opinión personal Sobre ese mismo Cristianismo ortodoxo No puedo tratarlo mal Porque Porque allí Hay gente maravillosa Que siguen siendo Mis amigos Hasta el día de hoy Sin embargo Hay personas Que establecieron Este movimiento Religioso En contra de las palabras De Jesucristo E introdujeron Ciertas tecnologías Allí Que poseían Estas tecnologías Hace mucho tiempo Y las introdujeron En todas las religiones Estas tecnologías Les ha permitido Y aún les permite Mantener el poder Sobre la conciencia De las personas Perdón Esto es química Lo diré Con mucho cuidado Y estos representantes Entienden perfectamente Que estudiándolo todo Y poseyendo Cierta comprensión Y conocimiento Lo sabremos O lo sabemos Por supuesto Lo sabemos Y ellos saben Que nosotros sabemos Y sabemos Desde hace mucho tiempo Digamos Ciertos matices Y sutilezas Realmente No les gustaría Que se hiciera público Porque de alguna manera Podría Estoy intentando Elegir una palabra Para que no viole Ninguna ley Pero al mismo tiempo Para que entiendan De qué estoy hablando Lo diré Con sumo cuidado Para que las religiones Sigan existiendo Y su poder Sea inconmesurable Entonces ¿Qué quiero decir? Ni siquiera Se necesitan Digamos Trozos de papel Por los que se quemaron Casas Que a ellos No les gustaba Nada En primer lugar ¿Qué clase de tonto Los guarda En un solo lugar? Bueno Todo esto No es nada Cualquier prueba U otra cosa La gente Es muy lista Basta con mostrar La dirección Y son capaces De comparar Las relaciones Causa-efecto Calcular Lo que se puede calcular Mirar En la dirección Correcta Y la historia Puede cambiar Drásticamente Sin embargo Eso no es beneficioso Para nadie Y en la situación Actual Cuando Perdón Nuestro paciente Se está muriendo Mientras nos dicen Hay que adaptarlo A la situación Actual En vez de tratarlo Nosotros tampoco Lo necesitamos No tiene sentido Toda esta lucha Alboroto Y sus miedos Son estúpidos Y ridículos Nunca nos fijamos Este objetivo Les seré sincero En este periodo De tiempo Nos fijamos El objetivo De la sociedad Creativa Que debía salvar A toda la humanidad Y ustedes Lo entienden Perfectamente Así que Responderé A otra pregunta Para mucha gente ¿Por qué Hay tanta resistencia Contra la sociedad Creativa De la mano De estos tipos Y gracias a su manipulación De las mentes Y las imágenes De muchas personas Responderé Porque las condiciones Que la sociedad creativa Proporciona A toda la humanidad Eliminan su poder Y su manipulación De las imágenes En nuestras cabezas En otras palabras La sociedad creativa Concede verdadera libertad A cada persona Pero elimina El poder De esos tipos Sin embargo La sociedad creativa Les da la vida Igual que a otras personas ¿Acaso es menos valioso? Y les deja La oportunidad De poner en práctica Sus planes De una forma diferente Si así lo desean De una forma honesta Decente Y normal Por la que la gente No debería sufrir Y no debería desaparecer De este mundo Ustedes saben Quién Y en qué cantidades La gente no lo sabe Pero ustedes sí Lo he dicho con cuidado Espero haberlo expresado Correctamente Desde el punto de vista Jurídico De forma clara Y comprensible Para todos Por eso digo Que hoy sería más correcto Empezar todo de cero Con comprensión Respecto a Alatra Respecto a toda la humanidad Y digamos Devolver todo a su lugar Y rebobinar todo Lo que han bobinado Incluido Lo relativo a Alatra Esto permitirá Que la humanidad Siga viviendo Y que ustedes Sigan existiendo No nos fijamos Como objetivo Luchar contra ustedes No los necesitamos En absoluto De momento Espero haberlo explicado bien Y espero Que quienes deberían Haberlo entendido Lo hayan hecho Bueno Si no lo han entendido Que así sea Les pido disculpas Si no lo han entendido Pero he respondido A por qué hay religiosidad Y expresiones específicas Tomadas de la religión Para explicar Entre otras cosas Los procesos Psicofisiológicos Y perdón Los procesos Que llevan realmente A las personas A estos estados De fusión divina Disculpen Es simplemente física Es ciencia Pero en este caso Nos vemos obligados A utilizar alegorías Incluso de carácter religioso Pero estas explicaciones No eran destructivas Para la religión Y no amenazaban A nadie El hecho de que Las personas Tratando de alcanzar La verdad Y la veracidad Han llamado Algunas cosas Por su nombre Incluso Desde una perspectiva histórica ¿Acaso perjudicará De alguna manera A sus organizaciones Religiosas? No Como ven La gente Ni siquiera puede sumar Uno más uno Y comprender lo obvio Incluso Estando en posiciones Elevadas No pueden ni siquiera Simplemente Comparar dos gráficos Y comprender Lo que le espera A la gente Mañana Mientras que Ustedes Tienen miedo Y se asustan De que la gente Común Entienda algo No sean ridículos Por eso Es mejor Rebobinar todo Poner las cosas En orden Y devolver Todo a su sitio Incluida Alatra Y dejar De luchar Contra ella No es beneficioso Para ustedes En cuanto a nosotros Disculpen Ya estamos Como estudiantes Detrás del cristal Observando Lo que hacen Los profesores Está claro Que buscaremos Soluciones Y formas De transmitir La información A esos mismos Familiares Del paciente Intentaremos Hacer todo lo posible Para salvar De algún modo Este mundo Porque merece La pena existir Saben Cada vez Que miro A los ojos De la gente Sobre todo De los niños Pienso en la finitud De este mundo Y en la estupidez Que ha afectado A nuestra humanidad Porque alguien Tiene ansias De poder Porque alguien Ansía ser El dominante Y el más rico Pero que sentido Tiene Si pronto Nos convertiremos En Marte Al fin y al cabo Esto es realmente Cierto Por cierto En cuanto a Marte Para la gente Pensante e inteligente Confirma que estamos Diciendo la verdad Y lo que está Ocurriendo ahora En la Tierra En cuanto Perdón Al ciclo Y los cambios climáticos Así como En lo que está Por venir Marte Ha empezado A girar más rápido Igual que la Tierra Esto indica Esto indica Que cada vez Llega más energía Del espacio exterior Energía específica Que está afectando A los núcleos De los planetas Los incluso Sobrecarga De la energía Y esta energía Empieza a manifestarse Específicamente Incluso En otros planetas Que están En nuestro sistema solar Y para aquellos Que estereotipadamente Siguen creyendo En esta teoría Del CO2 Al igual que este Gerente Que le dijo Al presidente Que incluso Si dejamos De emitir CO2 Habrá inercia De todos modos Saben Se está volviendo ridículo Como la gente No puede ver Lo obvio ¿Por qué están Tan obsesionados? Al fin y al cabo Lo hemos dicho Abiertamente Pero no nos oyen Hay cristal Entre nosotros Y ellos Y son ellos Los que toman Las decisiones Pero ahora mismo Tenemos que resucitar A nuestro paciente Que es ante todo El océano Y ya está Perdón En fase terminal Y tenemos que resucitarlo Urgentemente Si esperamos A su agonía Esta nos sobrevendrá También a nosotros Y la pregunta Que naturalmente Surge aquí es ¿Qué debemos hacer Y cómo debemos actuar? Una buena pregunta Amigos Lo diría así No debemos rendirnos Debemos intentar Llegar a aquellos Que ni siquiera Quieren escucharnos Debemos intentar Llegar incluso A aquellos que Perdónenme Se ven afectados Por estas imágenes La estupidez Y todo lo demás Pero son personas Y quieren vivir Y quieren que sus hijos Vivan Es solo que no entienden Cosas elementales Y sencillas Realmente no lo entienden Y debemos encontrar La manera de aclarar Explicar Y persuadir a la gente Para explicarles Reglas sencillas Al menos Las de que Uno más uno Es igual a dos Que es progresión Y la misma progresión Se observa ahora Perdón En las manifestaciones De este ciclo En los cambios climáticos Y debemos llegar De alguna manera Incluso A estos gerentes Aún no podemos llegar A los presidentes No tenemos esa oportunidad En cuanto a los periodistas Disculpenme Acabamos de hablar de esto Sí Hay gente decente Lo han apoyado Al menos un poco Pero han hablado de ello Y por eso les damos las gracias Por su humanidad Pero en el fondo Esto es un negocio Mientras que los negocios Generan dinero Y el dinero Es un dios Para la humanidad moderna Nos hemos vendido A nosotros Hemos vendido Todo nuestro futuro Por dinero Pero la sobriedad Llegará Según Tengo entendido Dentro de poco Dentro de unos Tres o cinco No importa El tiempo corre Tan rápido Que pronto Todo el mundo Comenzará a ver claro Incluso los gerentes Incluso esos mismos arquitectos Y muchos otros Incluso los presidentes Se darán cuenta Todo el mundo Se dará cuenta Y los periodistas También lo apoyarán Y entonces Basándome en la experiencia Y en la práctica Puedo decir con seguridad Que nosotros Amigos Seremos los culpables ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo No conseguimos Atravesar su estupidez No pudimos explicarles Lo que estaba Ocurriendo con el clima En un momento En que lo sabíamos todo Mientras tanto Llevamos ya diez años Llamando abiertamente A las puertas Utilizando todas Nuestras capacidades Humanas ordinarias Hemos estado escribiendo Hablando Y gastando Nuestro propio dinero Para comprar Al menos Un poco de tiempo De emisión A los rapsodas Para hacer llegar El mensaje A la gente Al menos De alguna manera Pero ¿Quién nos oye? Nadie Tampoco nos oyen ahora Aunque estemos ya En el año 2023 Que habla por sí solo Hace dos años Tuvimos que demostrar Describir en términos sencillos Explicar que existe Una progresión Que todo sería Muy problemático Pero este año Ya se ha demostrado Y mucha gente Lo ha visto De primera mano Pero no tienen Inteligencia Para entenderlo Pero los culpables Seremos nosotros De que no hayamos Sido capaces De llegar a ellos A explicárselo a tiempo Parece que es una paradoja ¿No? No, amigos No es una paradoja Voy a explicarlo Con un ejemplo De la vida real Tengo un amigo Es competente Inteligente Y responsable Que ocupaba Un puesto De responsabilidad Y cuando solo Empezaban Ciertos acontecimientos Que le concernían Digámoslo con cuidado Le advertí De que él Y sus compañeros Por decirlo suavemente Se enfrentarían A un gran problema Que tendría Un impacto Muy severo En su destino Y le dije Lo que debían hacer Este buen amigo mío Es realmente Una persona buena Y maravillosa Pero me percibía De la forma En que esos sacerdotes Santos Intentan retratarnos A todos Es decir De la misma manera Me dijo Sí, sí, sí Por supuesto Por supuesto Finalmente Todo sucedió Exactamente Como yo había dicho En otras palabras No me hizo caso No hizo nada Y no contó Ni explicó nada A sus amigos ¿Saben lo que ocurrió después? Después Cuando se quedaron Sin nada Se convirtieron En nadie Y simplemente Fueron arrojados Al basurero De la vida Me dijo ¿Por qué no me lo explicaste De una manera Para que lo entendiera? ¿Por qué no hiciste nada? En otras palabras Resultó Ser culpa mía Así es como funciona Nuestra conciencia Cuando nos va Todo bien O hay esperanza De beneficios No vemos en absoluto Lo que se avecina Así es la vida Sin embargo Esto no es una razón Para rendirse Sino para activar Nuestros cerebros Pensar Y esforzarnos Sí, estamos limitados Estamos limitados Por muchas cosas Estamos limitados Por la falta De finanzas Simplemente No las tenemos Utilizamos Nuestros propios recursos Lo que podemos ganar Estamos limitados En capacidades De investigación Científica En capacidades Técnicas Estamos limitados En todos Los aspectos Estamos limitados En nuestra capacidad De informar Porque hay 8 mil millones De personas En el mundo Incluso más ¿A quién podemos Informar? Y quién puede Escucharnos Cuando la gente Está ocupada Con sus propios Asuntos No obstante Debemos utilizar Todas nuestras Capacidades Y hacer Todo lo posible Para que nos Escuchen Pero también Estamos limitados Por la ley Que todos Estamos obligados A obedecer Esas son Las reglas Y no podemos Eludirlas Por supuesto Me doy cuenta Lo comprendo Todo Amigos De que Muchos de nosotros También estamos Al borde De la desesperación Incomprensión Por qué ocurre Esto Pero así Es la vida Saben Si todo Fuera fácil Y sencillo Hasta un tonto Podría hacerlo ¿Verdad? Pero nosotros No somos tontos Conocemos La esencia Somos los que Cuando miramos A los ojos De un niño Pensamos En su vida Y no En nuestro propio Beneficio Eso es lo que Nos diferencia Del resto Es nuestra comprensión De cómo está organizado Este mundo Y nuestra comprensión Del valor de la vida Tanto de nuestra Propia vida Como la de nuestros Familiares y amigos Y de la de cada persona En la tierra Comprendemos Que cualquier tonto Puede quitar una vida Humana Pero ningún genio Puede devolvérsela Y ese es nuestro valor Nuestra humanidad Gracias a ustedes Amigos Por estar ahí Por no rendirse Por defender la verdad Y simplemente Por ser nuestros amigos Gracias 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 a ustedes Que la paz sea con ustedes Y el amor de Dios 93.0 FM En la frontera Del tiempo Un espacio De ciencia Naturaleza Y tecnología Del futuro De lunes a viernes De 9 A 10 De la noche A través De la 93.0 De su frecuencia modulada En cadena 93.0 93.0 La primera 3 Si no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.